Lentamente Te estás matando Lentamente Martirizando ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te sucede? Cuéntame claro Y yo no me engaño Seguramente Has fracasado ¿O es que otro amor Te ha traicionado No es para tanto Debes ser fuerte Tú eres tan noble Muy buena gente No bebas más No bebas tanto Ya que tu vida Está en quebranto Con el licor Nada se olvida Más al contrario Abres tu herida Oiga usted mozo Traiga la cuenta Vamos hermano Tu alma está muerta No bebas más No bebas más No, tú eres tanto No bebas más Ya que tu vida La vida Está en quebranto Con el licor Oiga el licor Traiga la cuenta Vamos hermano Tu alma esta muerta